¡Hola mis hermosos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo, yo soy Monjuguetes Chicos, hoy tenemos un nuevo unboxing con la misma ropa del video pasado Porque tengo que hacer demasiados unboxings, chicos Hoy vamos a estar abriendo, miren, ¡tarán! Esta hermosa Disney Princess Secret Style que es una maravilla Este, chicos, yo lo estuve viendo por mucho, mucho tiempo en la tienda de Target Y yo estoy súper, súper emocionada porque lo he comprado por fin Es que tenía que estar en mi colección, me ha robado el corazón, chicos, estos juguetes Pero antes de seguir adelante, suscríbete al canal Recuerda que tenemos que llegar pronto a esos mil suscriptores Ya vamos a llegar a 400 suscriptores y estoy súper emocionada Bueno, chicos, aquí dice que vienen 19 piezas Y que podemos hacer varios styles o varios estilos con esto En lo principal me encanta esta pala, súper cool, miren qué linda Antes, antes, chicos, mi princesa favorita era Cinderella Pero ahora es bella Y aquí dice que esto se transforma muy lindo Que trae accesorios increíblemente hermosos Y este es de la marca Hashbro, así que wow, Hashbro Me ha encantado últimamente con algunas cositas que he sacado Porque se ha robado mi corazón Bueno, no tengo la idea de cómo abrir esto Vamos a empezar a abrir este cartón, chicos Y parece que se abre de la parte de arriba Recuerda suscribirte para que lleguemos rápido a la meta de los mil suscriptores Y cuando lleguemos ahí estaremos haciendo unboxing También tienes que ver los videos Dejarme siempre tu corazoncito para que lleguemos a más personas Y también quería decirles algo muy importante Que de hoy en adelante ustedes van a ver las reseñas en español Pero también voy a hacer esos mismos videos hablando en inglés Así que probablemente tú puedas ver que te salgan dos videos Uno lógicamente va a decir español Y todo va a estar escrito en español La miniatura y todo Así que cada vez que tú veas esos videos que están en español Entra porque van a ser los videos para ti o para Latinoamérica Para cualquier parte Los videos que mires que están en inglés Su nombre, subtítulos y miniaturas Van a ser solamente para inglés Pero va a ser el mismo video Así que pues van a ver dos videos Siempre que subo un video van a ver dos Uno en inglés y otro en español Te lo digo para que después Este no pienses que estoy subiendo videos acá ratito No, van a ver dos videos del mismo Vamos a sacar esto por acá Que parece que está pegado Ok, no tengo la menor idea de cómo es esto Entonces esta caja Esta caja Esta caja la voy a tener que romper Ok, viene este papelito que me imagino que son las instrucciones Y aquí adentro en la parte de abajo Viene esto Que ahorita vamos a ver qué es Y por último Este que es el vestidito de ella O Cindirela con esto Viene atascado por la parte de atrás Viene Cindirela En su traje normal Con su coronita Bien bonita la Cindirela Siento que se parece conmigo Estoy jugando Bueno, miren, acá está Cindirela Su trajecito es de goma Le podemos quitar también su camisa Miren, ahí está Y le podemos quitar su falda Y queda ella en este trajecito Así como short Y como les digo Le podemos quitar también su faldita Y para ponérsela Es bastante, bastante fácil Miren, bastante, bastante fácil No estamos batallando Los detalles Y diferentes colores que trae esta falda También está con unos holanes Esto es de plástico Esto es de plástico Si le damos vuelta Esta es la parte de atrás del vestido Si le damos vuelta a la muñeca Por esta parte de acá Trae como que un poquito más de detalle Porque trae que este diseño doradito Así bien romano En la parte del vestido Y esta parte rosada Qué hermoso está, chicas Entonces abriendo Bueno, aquí tiene el cierre Abriendo la muñeca Pues se abre este Y ya queda este Que viene siendo la parte del cuarto Miren Acá están algunas cortinas Algunos banquitos Con unos libros Es un shelf Donde podemos colgar ropa Y se abren las puertecitas Es un poquito difícil Porque está bastante chiquitito Pero sí se abren las puertecitas Y se abren las dos Y nos queda abierto de esa manera Y acá tenemos este estante Que no se abre Pero tiene este diseño rosa Bastante, bastante lindo Y por la parte de acá Tiene unos candelabros Miren Nada más que esos detallitos No vienen pintados Está súper bonito Vamos a abrir esto Viene bien Bueno, creo que ni necesitaba tijera Viene en este papelito Ay, qué hermoso Viene esto Que es para que se cambie Cindirela Y nadie la vea Como su separador de cuarto Y trae ese bonito diseño En color amarillo Súper bonito Viene la falda De cindirela En color rosa La que le hacen Los animalitos Qué bonito Ay, qué hermoso Y también es de goma Y por último Viene Su silla de maquillaje Su vanity Y qué perfecto Está Esta vanity Porque este Vidrito Es de verdad No es un vidrio Así como que Se ve todo feo Sino que es real Y miren los detalles Del vidrio Qué hermoso Esos detalles De la vanity Rosadita Con dorado Y se ve súper Súper lindo Esta es la otra pared La pared completa Por aquí hay un burón Miren qué bonito está Están las gradas Que van hacia arriba Miren qué lindo Por aquí se pueden colgar Cositas Tienen perchero Como dorado Este rolo rosa Súper lindo Miren que tiene la hora Y Tiene la hora De las 11 En punto de la noche Y lo podemos abrir Y se abre De esta manera Miren qué hermoso Y lo podemos quitar También Wow Eso no sabía Que se podía quitar Por la parte de atrás Se ve así Ok Me encanta Que queda ahí Este atascado Este también Se puede quitar Este como si fuera Una corona Como un cuadro de corona Y por ahí Trae a los pajaritos Trae a los ratones Están algunos Cocinando Trae también Chicos Un florero Trae Un cupcake holder Por aquí está El azúcar Una campana Cuando la llaman A cindirela Y por aquí está La cafetera Miren La lechera Wow Flores Pajaritos Qué hermosura Hermosura Esto está súper lindo Chicas Y esto también Lo podemos Poner de nuevo En la parte de atrás Y pues ya queda Normal Como venía Vamos a abrir ahora La otra bolsita Y después yo les voy a hacer O les voy a poner Desglosado Como podemos poner Todas estas cositas En conjunto Fácil No necesitaba Las tijeras Les dije Así se abre Ay chicos Qué hermoso Todo esto Ok Abrimos Y por aquí viene Ay qué hermoso Un chandelier En dorado Vamos a ver Miren Viene este hermoso Chandelier En dorado Qué hermosa Miren qué bello Qué bello Qué bello Bello Está súper lindo Chicas Súper súper lindo Me encanta Porque es un dorado Bastante vibrante Y no como que un dorado Que siempre le ponen Así como que bastante weird Que no me gusta Creo que este es el asiento No sé Creo que este es un asiento Como un beanbag Que le llaman Miren qué bonito está Ese diseño Y ese detalle Que tiene Y está así Hermoso Después les voy a decir Qué es Porque no estoy segura Qué bonito Miren lo que viene por aquí Viene Gus Gus Viene Gus Gus En pequeño Qué hermoso Chicas Qué hermoso Qué hermoso está Hasta su gorrito Trae Gus Gus Viene Qué hermoso Miren Viene este perchero Que es como La mitad de un cuerpo Para guardar Para guardar Su ropita de ella De cindirela Y miren qué lindo está Wow Estos detalles En color dorado Me encantan Son increíblemente Hermosos Y miren No viene uno Sino que Vienen dos Vienen tres Y vienen cuatro Hermosos de estos Chicas Vienen cuatro Cuatro Miren Cuatro Percheritos Para guardar La ropa Y también Vienen unas cositas Que están Extremamente Pequeñas Viene la Blusita De esta Hermosa Muñequita Esta es la Otra parte De la falda Pero esta Está súper Pequeña Y es enrosadita Trae su chonguito Y está súper Linda Y por último Vienen por aquí Estas hermosuras Así Que viene Su collarcito En color Rosado Oh my gosh Está tan tiny Miren Este es su collarcito Qué hermoso Vienen sus Tacones Que son los tacones Más chiquitos Que he visto en mi vida Creo que Bueno Poli no trae Este Vienen estos tacones Blancos Y traen Un chonguito En la parte de enfrente Pero pues Eso sí creo Que no lo van a alcanzar A notar Ahí traen un chonguito Pero no se ve Por tan chiquitos Que son También viene Este que es un Peine rosadito Súper bonito Miren Y ella lo puede agarrar En su manito Ese diseño Que trae ahí Son Bueno no son flores Es un detallito Como romanito Así como el diseño Que traía El vestido Trae un pedazo De pastel Súper bonito El platito doradito Y el pedacito De pastel rosadito Miren qué hermosuras Trae la cama De esta hermosa Miren el detalle Y el diseño Que trae La cámara Súper súper bonito La verdad que me encanta Trae su almohadita Y su respaldar Es dorado Con el mismo detalle Este romano Que les digo Súper lindo En color dorado Es una maravilla Es una maravilla Y creo que si lo paramos También se puede poner así Y si le damos vuelta Viene a funcionar Como un ropero Donde podemos poner Este La ropa Ven con los ganchos De esta hermosa muñequita Wow Qué hermoso O sea Tiene dos utilidades Así que chicos Yo ahorita voy a hacer Una maquetita con esto Y les voy a mostrar Cómo se ve Bueno Bueno se supone Que Podemos poner Esta parte Aquí Y esta Donde va La podemos poner Acá Miren Se supone Que esto Puede quedar así Miren Para cerrar Esta cosa Me costó Increíblemente Muchísimo Chicos Miren Le voy a enseñar El detalle De aquí adentro Acá trae Como que un banquito Con un libro Y en el libro Está impreso El vestido El diseño Del vestido De Cinderella Por acá También está Como que Un baúl Con joyas De oro Y algunos Perfumitos En esta parte De acá Entonces creo que esto Es como de Lady Tremaine No sé si es la cocina Si viene siendo la cocina La sala O algún cuarto Creo que es el cuarto De Lady Tremaine No sé por qué Esto Me parece que estas cuartinas Están en el cuarto De Lady Tremaine Y por acá Está una columna De la sala Está un buro En la parte de abajo Con unos libros Y algo Otras cositas Por acá Miren Está todo esto Que es La escalera Hacia arriba Y también Otra columna Bueno Entonces se supone Que podríamos poner El separador Del cuarto Allí También podemos Poner en la parte De acá arriba Un ganchito Con esto Un ganchito De estos Súper lindos En la parte De allí Vamos a poner La cama Por aquí Se ve súper 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 lindos Por acá Podemos poner La vanity De Cinderella Su silla Ahorita vamos a ver Si Cinderella Se puede sentar En esta silla Hermosa Miren los detalles Que tiene Qué bonitos Están Y Vamos A poner El chandelier En la parte De acá Miren Acá Miren qué lindo Se va viendo Chicos Qué hermoso Ok Vamos a poner Su bonito collar Miren qué lindo Está con perla Rosada Y lo vamos A poner acá Ok Ahí va su collar Vamos a poner Su camisita Su faldita Su peinito Y su pedacito De pastel Con su Platito dorado Y vamos a poner A Gus Gus Por aquí Miren qué bonito Se ve Hola Yo soy Gus Gus Y vamos a poner A Cinderella Por acá Y también podemos Poner a Gus Gus Adentro Del reloj Gus Gus También quedaría Así en la parte De adentro Del reloj Y la verdad Que se ve Súper bonito Me encanta Como se mira Se ve súper cool Pero de cualquier manera Tenemos todo Este set Chicos Para que se vea Súper lindo Para ponerlo En display Para jugar con él Para lo que sea Que lo carramos Canto en lo personal Es una belleza Tiene unos detalles Súper lindos Súper maravillosos Son esos detalles Los que me encantan Los que me hacen Comprar estas cositas Porque el detalle Es increíblemente bonito Para estas cositas Súper tinies Todo Todo Trae detalle Desde la cama Hasta los tacones Y les voy a enseñar Los tacones de ella Ahí están Trae unos pequeños Bows Y se ven Súper lindos Súper Súper lindos Y podemos cambiarla Podemos sentarla Y se ve súper maravillosa Este set Tiene un precio De $14.99 Está súper lindo Los detalles Son increíblemente Hermosos Los colores Combenan Súper Súper bien Me encanta Todo Es una maravilla Es una belleza Gus Gus Está bellísimo Me encantaría Que hicieran El castillo Completo Con todos Todos Los detalles Que traen Estos sets Y la verdad Que a mí Me encantan Yo espero Les haya encantado Estos chicos Nos vemos En el siguiente video Gracias por su apoyo Por siempre estar aquí Besitos a todos ustedes Gracias por siempre Estar pendientes Del canal Y gracias Por seguirse suscribiendo Nos vemos En el siguiente video Y bye bye Les dice Gus Gus ¡Gracias!